Pues otro día más, chavales. Introducir música de vídeo en YouTube. Pim, pim, pirim, pim, 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 ostias. Es verdad, se nos había perdido Paquito, tío. Si está en algún sitio, tío, porque no está en mi hombro, sigo teniendo la polla, sigo teniendo la polla. Debería estar, debería estar donde hicimos la torre esta gigante. Vale, ahí está la torre, ahí está la torre. Si está en algún lado, tiene que estar ahí. Pero yo no recuerdo haberle sentado, así que tengo miedo de que le pase algo, tío. También estuve viendo el directo y más o menos creo que sé encontrar... O sea, el directo anterior. Eh, más o menos creo que sé encontrar la... El nether, eh, la puerta del nether que hicimos para volver a casa. Lo que no sé es si Paquito se va a volver con nosotros. O sea, porque se puede liar bastante, eh. Yo ahora un animal, el nether no parece muy buena idea. Eso es Paquito, ¿no? Está sentado. Está sentado el hijo de puta. Paquito, Paquito. Menudo liante. Paquito, ¿qué te he dicho? No te separes de mí, vale, o si no te voy a dar una galleta. ¿Tengo una galleta? Habéis dicho que una galleta le puede matar al niño. Así que vamos a no hacer eso. Ah, como le pierda ahora sí que no sé. Pero será subnormal, ¿por qué no baja? ¿Qué hace? ¿Qué hace, chavales? ¿Por qué no baja, chavales? Espérate, voy a intentar avanzar un poquito. A ver si así entra miedo y se te da las puertas cuando super saia. ¡Uh! ¡Mírale! ¡Mírale, mírame, mírame! O sea, no sé cómo coño lo vamos a bajar ahí, eh. Está como muy alto, tío. Antes me seguía... Yo creo que no se fía de mí ya. Desde que le dejé ahí dos noches seguidas en la torre esa, ya no se fía de mí, tío. Me está mirando desde la distancia. Ahora en cero coma deberíamos de ver una jodida torre. La torre que hicimos ayer. Me preocupa poco lo de llevarme un animal en el nether, eh. Nunca lo he hecho. Vale, vale. 600 y cubo. Me debéis 20 subs, chavales. ¿Sabéis lo bonito que sería encontraros un puto panda antes de irnos, chavales? Así que vamos. Nos tenemos que pirar a nuestra puta casa ya. ¡Pero mírale! ¡Mírale el subnormal! ¡Paco! ¡Paki! Como no bajéis, no me hagas subir, eh. No me hagas subir o te meto un chanclazo. No me hagas subir o te meto un puto chanclazo. ¿Por qué todos mis animales tienen dos de IQ? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? ¡Baja! A ver si bajo con él. A ver si voy bajando con él. Ponte encima de mi hombro. Ponte encima de mi hombro. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. What the fuck? ¿Lag? ¿Hola? ¿Hola? Alguien me está hackeando el juego. Entre la capa y esto, tío, están pasando cosas muy raras en mi servidor. No sé si es Orobrine. La venganza de Orobrine. ¿O qué cojones? Te voy a intentar 600 y cubo, chavales. Atentos. 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 Es esta zona y hay algo aquí. Ya ha sonado algo. Mira, 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 mira. No puedo avanzar. ¿Qué coño es buena? ¿Qué coño es eso? Hemos encontrado el centro de gravedad, tío. Algo. Del puto mundo. Mira, 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 mira. No puedo moverme, chavales. Encima estoy como dando bote. What? 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 ¿Qué cojones es esto? ¿Habéis visto alguna vez algo así en el Minecraft? Vamos a ver. A lo mejor hay algo aquí abajo. Estoy escuchando mierda. What off? Alguien me ha pegado, ¿eh? Voy a ver qué coño hay aquí. Wow. Wow. What the fuck is this shit? Fuck this shit. Me pierdo de aquí, me pierdo de aquí, me pierdo de aquí. Paquito. Ah, es Paquito imitando a los bichos. LOL. Qué fuerte. Claro. Eso lo leí. Claro, los, los, los loros imitan a los bichos que hay cerca. Pog. Mira, Lolo. Es él. Es él. Qué guapo. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? Vámonos ya, vámonos ya. Vámonos ya. ¿Qué? Es, es, es Paquito, en serio. Vámonos ya, que este sitio me está dando mazo mal rollo, ¿eh? Eso o queréis que busquemos el templo, chavales. Intentamos traernos ya a Paquito a casa. ¿Qué le pasa? No le puedo poner una cuerda o algo, cogerle el cuello y arrastrarle. ¿Dónde coño está el torreón? Estaba por aquí, ¿eh? Me suena. Molaría que en casa imitara a Wilson y a Ricardo. Ya que imita a los zombies, que imita a los animales y a Nieves. Bueno, Nieves no hace ningún ruido. Ella es calladita. Yo fui el que te puso la capa. No voy a decir cómo, porque tu cuenta se vería afectada mañana a otra. Uh, shit. Os lo estoy diciendo. Como mañana alguien me cambie la puta capa, vais a ver que es verdad. Espérate. ¿Podrías hacerlo ahora en directo? Señor anónimo, ¿podrías hacerlo en directo, lo de cambiarme mi capa? Solo dilo. Yo os lo juro que no he sido. Os lo prometo. Os lo prometo por todo lo que queráis. No sé cómo enseñaros que es verdad. Pero si este hombre ahora mismo dice que es él, que puede ser. Si me lo puede cambiar ahora, en directo sería la hostia. Uf, está debajo del agua esto. No. No. ¿Cómo coño bajamos a Paquito por aquí, chavales? Buah. Tenemos que pensar en algo, ¿eh? Tengo una idea. Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. ¿Cómo esto funcione, chavales? Tengo que ir. Oh. Lo estoy diciendo, tío. Soy un puto Diosgamer. Vale, ¿ahora cómo coño bajamos? De 600 Dicu vamos a pasar a 2 Dicu en 0,5. Me gustan los juegos. Podríamos jugar uno en 20 minutos. Reinicia el juego. Es el de antes, ¿eh? Es el de antes. Es el de antes, chavales. Es el que me ha cambiado la capa. Os lo he dicho. Yo no estoy tocando nada. Por fin vais a ver la verdad, tío. Por fin vais a ver la jodida verdad. Ojalá sea él, ¿eh? Ojalá. Porque si no va a ser esto un poco deshipeante. Pero bueno. Tengo que ser bastante rápidos. Meternos el portal. Te voy a llevar a casa, ¿vale? ¿Dónde estás, querido? Creo que le da miedo bajar, ¿eh? A lo mejor tenemos que hacernos el portal arriba o algo. Porque le voy agonizando un poco a Paquito. Vale, está conmigo, ¿eh? Está conmigo. Está con nosotros, está con nosotros, chavales. Está con nosotros. Misión. Salvar a Paquito. Vamos a ver. Si esto funciona, chavales. Buf, 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 buf. ¡Uh! Funciona, funciona. Hay que tener un... ¡Uh, chaval! Hay que tener un cuidado. Hay que tener un cuidado que flipas, ¿eh? Hay que tener un cuidado que flipas aquí con Paquito. Paquito, vale. Espero que me sigas, ¿eh? Espero que me sigas, Paquito. Porque si no esto, esto puede acabar muy mal, ¿eh? Esto puede acabar terrible. ¡Uf! A ver si me acuerdo... ¿De dónde coño estaba mi casa? Creo que... ¿Vino por aquí? Creo que hice como un puente lateral o algo así, ¿vale? Creo que picamos, tío. Hicimos un agujero. Creo recordar... Creo... Estoy por mirar el directo, ¿eh? Anterior y ver... ¿Qué coño hice para llegar hasta aquí, ¿vale? ¿Tiene que ser aquí? ¿Qué? ¡Aquí, aquí, aquí, chavales! Aquí, 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 aquí. No se veía con las texturas, chavales. ¿Dónde coño está Paquito? Y nos vamos. Hostia, el Brian, tío. Que el Brian no me pegue, ¿eh? Que como me pegue el Brian, sí que... Ah, está conmigo, está conmigo. Nice, nice, nice. Nice. Camino peligrosa casa, ¿vale? Vamos a encontrar Paquito, por favor. No te separes de mí, ¿vale? ¿A dónde coño está yendo? Que estoy yendo para allá, hostias. Baja. Mira, comida. Mira, pitas, pitas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va para allá? No le gusta esto, ¿eh? No le gusta aquí. No le gusta estar aquí. Se nota, se nota. Casi me caigo ahí. Casi me caigo. Mira, me pego un tiro en la polla. Recapacita, Justin. Recapacita. Mira por ahí. Mira por aquí. ¡Uy, antorcha! Nice, 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 Paquito. Nice, Paquito, nice, Paquito. Oh, shit. Vale. ¿Cómo hacemos para que Paquito no se coma esto? Cuidado, ¿eh? Peligro, 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 peligro. Vale, Paquito, por favor. A ver, a ver, espérate. Voy a ser rápido, ¿vale? Y me voy a poner aquí para que no atraviese esto, ¿vale? Un segundo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, Paquito, aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Continúa, continúa. Cuidado con la lava. Eres listo, eres listo. No tienes dos de... Cuidado, cuidado con las paredes. Cuidado con la lava que salta un poquito. Sí, sí, sí. Sígueme, sígueme, Paquito. Sígueme. Uh, creo que le da miedo, ¿eh? Creo que le da miedo un poco. Un poquito de miedo. A ver, si me pongo aquí. Vale, nice, 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 nice. Esto lo vamos a conseguir, chavales. Esto lo vamos a conseguir. Va a ser lo más glorioso que hayáis visto en vuestras putas vidas. Hemos ido. Hemos hecho un portal de 600 y cual en el nether que nos ha llevado directamente a las puertas de la jungla y nos estamos trayendo un puto loro, tío. Pero te va siendo hora ya de reiniciar el juego para ver si nos ha cambiado la capa. Ahora lo miro cuando estemos en una zona más segura. Lo miro, lo chequeo. Ah, es por aquí, es por aquí, es por aquí, chavales. Como consigamos esto, ya podéis suscribiros, ¿eh? ¿Qué hacéis? Cuidado con la lava, ¿eh? Cuidado con la lava, Paquito. Cuidado con la lava, Paquito. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Sube, sube, sube. Sube ya, que te mete una hostia. Como te mueras, te mato. A ver, Paquito, cuidado que hay un gasle aquí, ¿eh? Porque me siguen, no he tocado a nadie, ¿no? Porque me siguen. Porque me siguen, no he hecho nada, no he pegado a nadie. Pues no sé cómo coño llegué a poner antorchas aquí, tío. Eh, 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 eh. A ver, Paquito, por favor, baja. Vale, el puente. Creo que eso es mi puente, ¿eh, chavales? Vamos a rodear como consiga llevarme al puto loro a mi casa, tío. Joder, año. Ha llegado el momento de ver si el hack es real o no. A ver si es verdad, chavales. Han pasado 20 minutos ya, ¿no? Tres, dos, uno, sí, igual, sí, igual, sí, igual, creo. No, Paco, 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 es rojo encima, es rojo encima, es precioso. Es la mejor raza que te puedes encontrar, seguramente, la roja, tío. Alte F4. Oh, ya está, ya está, me quiero. Te dije que el siguiente capítulo se llamaría Rip Paquito. No, 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 no. Vete al TF4 a ver si funciona, por favor. Por favor, 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 por favor. Ahora sí es por Paquito. Paquito es loro, tío, mira la tía. Nos vamos a casa con las manos de la tía. Paquito. A ver, chavales. ¿Te puedes ir mi hombro? Hasta que no aprenda a ser responsable con los animales, no voy a tener más capas. Joder puta. Tenemos que llegar a casa rapidísimos, eh. Están enfadados. Están enfadados porque he pagado mis penas con el hijo del Charlie, tío. ¿Dónde coge este escudo, coño? Oh, tío, de verdad, que asco de vida, por favor. Con lo que nos ha costado traerlo, tío, y se nos muere el pequeño, tío. Iré a por él, ¿vale? Lo volveré a la vida. No sé cómo, pero de alguna manera lo recuperaré. Y si no, al hijo de Paquito, ¿qué? ¿Os acordáis cuando tuvo sexo internacional con el otro loro? Creo que de ahí salió el hijo de Paquito, eh. Eso pasó en el capítulo anterior. De ahí salió Paquito. ¿Dónde coño está mi puta susto, hostias? ¿Dónde coño está mi casa, tío? Oh, hay que dejarme en paz, coño. ¿Cómo coño bajo de esta mierda, tío, de infierno? Tiene que ser por ahí, chavales. De alguna manera tengo que poder llegar sin que me toquen los cojones. Espérate, espérate, espérate. Bitch. Oh, como no te he dado. Memememememememememememememememememememememememem. Ostias. Coño. Vale, me piro, me piro, me piro. No sé dónde coño está la puta puerta. Quiero salir de aquí ya. Quiero salir de aquí ya. Tiene que ser bajando por aquí. Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, chavales. No me preocupes, chavales. Coño, ¿qué hace un Enderman? ¿Qué es eso? What the... No, no. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Quita, bicho, quita, bicho! What? Oh Como quita, como quita Perra, puta mal, no me, no me No puedo, no puedo morir ahora, no puedo morir, por favor No puedo morir, no puedo morir, no puedo morir No, 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 no con esto, no con esto que no sé ni dónde coño estoy No, 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 por favor, así no, así no, así no Así no, así no lo he matado Lo he matado con el fuego, estamos casi ya O sea, tiene que ser por aquí hacia abajo ya Ahí es por aquí, vale, 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 vale Creo que sí, creo que lo hemos encontrado Lo hemos encontrado, lo hemos encontrado, chavales Lo hemos encontrado, en fin, casita Hogar dulce hogar Un poco agridulce esta Esta pequeña victoria, pero bueno Por lo menos volvemos a casa, ¿sabes lo que te digo? Con nuestros seres queridos Mira, Ricardo Nos he echado menos chicos Wilson, guapo, hola La nevera de waifus, la tarde, todo sigue estando como siempre chavales Todos están bien, ¿verdad? Ricardo está bien, Juan Carlos está bien Nieves, ahí estás Ahí estás, hola querida Cuanto tiempo, vale No pienso contárselo, eh, no pienso contárselo ni a Ricardo ni a nadie Lo que ha pasado Iban a tener un nuevo amigo, tío, y por la estupidez humana Ha pasado de siempre Lo que quiero hacer Realmente es volver y encontrar el templo, eh, buscar el puto templo Podemos tardar la vida en hacerlo, pero Encontrar un templo, ir sin los picos mamadísimos, ¿sabes? Porque ni la espada mamadísima Porque lo necesitamos por cojones Esto aquí, voy a guardarme esto Wilson, por favor Wilson Wilson ¡Son píxeles, Chad! ¡Son píxeles! Wilson, yo te quiero un montón, de verdad Guapo, nunca te diría de esto, ¿vale? Pero es que, cuando te pones encima del puto cofre No me das otra opción ¿Sabes lo que digo? No me das otra puto opción Así que, por favor, deja de ponerte encima de mis cofres Espérate, ¿lo puedo empujar así? Vale, esto es... Es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo Vale, esto es más cristiano, Wilson, vale, perdóname Vale, nunca más te volveré a apartar A ver, le he apartado, o sea, no le he pegado ¡Niebies! ¡Niebies! ¡Niebies, Kitty! ¿Qué hace? ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Niebies! ¡No sabía que estabas tan mamadísima! ¡Lol! Métete pa' casa, métete pa' casa, vamos No es el solazo que hace, venga, entra, entra, por favor La voy a llevar a la nevera de waifus, para que aprenda Es que si no, no va a aprender, chicos, o sea, yo no quiero hacer esto Yo no quiero llegar a este punto, ¿vale? Pero es que hay que hacerlo. ¡Niebies! Esto lo hago por tu bien, vamos ¡Niebies! ¡Nie... Ricardo, ayuda a empujarla, por favor! Ricardo, ayúdame Empuja, Ricardo, empuja Muy bien, muy bien, buen trabajo, chicos Ahora, Ricardo sale aquí ¡No te metas! ¡Ricardo! ¡Vamos, fuera! ¡Castigada! Tengo que hacerlo, chicos Tengo que hacerlo, lo siento mucho No quiero más desgraciados, ya hemos tenido suficiente ¿Cómo hago la galleta, chavales? ¡Galleta! ¡Uuuh! Una espada de diamante está bien, chavales Con esto voy Gucci Pues venga, voy a dejar a Wilson 65 Quédate aquí, guapo Un besito, perdón por lo de antes Juan Carlos, adiós, Nieves Nieves, te vas a quedar aquí encerrada, ¿vale? Hasta que recapacites ¡Recapacita, Justin! Nos vamos, chavales What the fuck, bitch What's up, one boy? What's up, one boy? Venir, venir, ven, 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 ven Venir Voy a seguirme, a ver si alguien me la ha vuelto a cambiar Es que el hacker es esa gasta como 10 euros en decirme Pues espérate, primero me voy a poner mis objetos, tú Mira, 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 uuh Vale, vale, no mirar, no mirar, no mirar No os estoy mirando, hijos de puta, no me puedes hacer nada porque no os estoy mirando Con encontrar el puente ya debería ser fácil encontrar esto, ¿sabes? Aquí, 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 joder, vale, nice, nice, nice Coño, ya está, ya está, ya está Lo vamos a encontrar rápido Todavía no os he enseñado la idea de 600 IQ Podéis llamarme rata si queréis, pero creo que es una idea bonita Creo que es una idea bonita para la gente que regala subs y eso Como no les estoy dando nada, la idea es Que para la gente que regale Una locura de subs, en plan 10 subs o algo así Hacer una casa gigantesca Como un, una granja de ovejas, ¿vale? Y ponerlas todos en plan con su casita y eso Y ponerle a cada una de esas el nombre de la persona que ha regalado subs Es una idea millonaria Las acciones de Rubius Corp subirían un 600% Si lo hago Wow, chavales, soy como Electronic Arts, estoy metiendo micropagos ya en mis directos Ah, 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 ah ¿Habéis visto, no? Ha funcionado, chavales Venus Carter, genio del marketing Genio del marketing Yo estoy grabando de Wall Street, chavales ¿Si? Ah, que queréis que trabaje ahí en No, 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 no Yo me quedo aquí con mi chat Yo me quedo aquí con mi chat, a gustisimos Si, si, no No me interesa en un momento, gracias Me han ofrecido 3 millones, chavales, por la idea Les acabo de decir que no, ¿qué os parece? De aquí a presidente de los Estados Unidos, chavales, solo hay un paso, eh Solo hay un jodido paso, era por aquí, o era por aquí Era por uno de estos dos lados, estamos ya al lado, ¿no? Estamos ya al lado, cuando no sabemos el puto camino Estamos al lado Vale Pues vamos, a por el puto panda Me acabo de dar una hostia a mi en la cara Y a por el puto templo, chavales Lo que voy a hacer es la torre más grande que habéis visto en vuestra puta vida Vale, para encontrarla Super rápido, desde aquí Come, cierto, true story, true story A ver las galletas cuánto me dan ¿Uno? Voy a hacerme mierda de estas super altas todo el rato, creo yo, eh Templo y panda, chavales Y el hijo de... ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? Confirmamos que es un templo, ¿no? Confirmamos Si me tiro y voy rectísimo, chavales Creo que lo encontramos, eh Hemos encontrado el templo a la primera, eh O sea, esto es el karma ¡Esto es un donacelote! ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Comen carne, no? Son carnívoros, ¿no? O solo pescado ¡Uy, mirad, qué mono! Este sí que es Wilson ¿Tiene un ojete, en serio? ¿En serio le han puesto texturas de ojete? Ya, ya, ya no lo quiero Me parece asqueroso eso He visto un lor ahí, eh Pero... ¿Sabéis qué os digo, chavales? Ahora lo vais a ver Voy a hacer justicia Voy a acabar con todos los loros Que no sean del color de Paquito ¿Por qué? Porque son la raza superior Son los únicos que se merecen vivir No sabía que iba a ser tan rápido No sabía que eran tan mortales, joder Madre mía Dios, Dios, Dios Estamos en el templo, chavales Estamos en el templo ¡Dios! Qué épico, chavales Qué épico Pues está vacío esto Hostia, es que esto Que va hacia abajo ¿Qué coño es esto? LOL ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Toco? Pulsa la primera A ver... No sé si haceros caso, eh La verdad No sé si haceros mucho caso, chavales ¡Puta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Esto lo puedo tapar? ¿Lo rompo? ¡Oh, Dios! Que de ahí sale algo, eh De ahí sale algo Por cabeza Qué guapo Cómo mola esto, chavales Indiana Jones Holy shit Holy shit Nice ¿Te crees que me...? Uh... Uh... Casi headshot, eh Eso hubiese sido headshot Oros Ok Huesos Bueno, vale, ok Un poco jengue ¿Ya está? ¿No había como un macro templo Que era la hostia llena de enemigos En la jungla? ¿Ya está? Esto Algo he hecho, eh Algo he tocado, chavales Ah, esas son las mansiones Eh, vale, entiendo Ah, dentro del... Claro, del dispensador Dios Tiene que haber un huevo, ¿no? A ver Oh Mamá No está mal, no está mal No había ningún... No sé, no sé Me ha faltado ahí un diamante O algo así Para que fuera un poco Más épico Vamos a encontrar uno, chavales Not fucking bad No es pico, me estáis diciendo Coño Eh Oh Eh Oh Nice Ahora encontrar el bioma del bambú Que está dentro del bioma de la jungla ¿Un panda me lo puedo llevar a casa, chavales? ¿Con la cuerda? Con la cuerda yo creo que es más seguro, eh Que un loro, tío Eh, eh, eh Eso es un bambú, chavales Eso es un montón de bambú, ¿no? Eh, eh, bambú, bambú, eso, 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 eso Tiene que ser esto por cojones, o sea, hay mazo de bambú YOLOOOOO Oh, mini ocelote Hola Hola, pequeñín También tiene un ojete, tío, que asco, de verdad Que asco los creadores de estas texturas Que asco me dan Cojones LOL ¿Dónde coño está el bosque de bambú, tío? Oh, oh, eh Eso, 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 eso Ahí, ahí, ahí puede que haya, eh Ahí puede que haya, chavales Ojo con el panda Coño Coño, ya veis, ya veis, ya veis Ya veis que comen los pandas, tío, que comen los pandas Rápido Bambú Vamos, tengo bambú, tengo bambú Hemos sido engañados, chavales Cero pandas Eh, hay más aquí, hay más aquí Hay más aquí Riri, 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 riri Oye Mamma, wey Ayer se estaba quebando el bosque, eh lo salvamos, pero la mejor Ha tenido algo que ver, eh con la extinción de los putos pandas, tío No entiendo Estamos en su puto bioma O sea ¿por qué no hay, no hay, no hay pandas? Hey, hey Hay algo blanco, eh Algo blanco, hey Gallinas Putas gallinas Tío, ¿ent serio? No Το Voy a hacer una torre Y si no lo hallamos Como ya veremos mañana O nos volvemos a casa y hacemos lo de los subs La granja de los subs la hago mañana, vale chavales I don't see any other jungle of bambus Voy a probarlo en el barco Ya que estamos aquí con el spawn al lado Why not? No veo más bambú, así que yo lo 3, 2, 1 Por la ciencia Y caigo en el puto Que probabilidad hay de que caiga en un puto charco Enano Creo que lo voy a ir dejando aquí Voy a intentarlo una última vez más Antes de irme 3, 2, 1 Por la ciencia, ahora sí que sí Ahora sí que sí Funciona, vale Nos viene de puta madre esto para el futuro Nice No 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 No